Dos de los mejores equipos de Europa se enfrentarán en los octavos de final de la UEFA Champions League. Ya tuvimos el encuentro y de esta manera vamos a repasar una lista bastante interesante aprovechando este tema en los octavos de final de la Champions League. Hoy te traigo 10 futbolistas que jugaron tanto en Paris Saint Germain como en Real Madrid. Una lista bastante interesante, futbolistas que quizás no recordabas o que no sabías que jugaron en estos dos equipos. Y amigos comencemos a repasar esta lista, coméntame de que otra cosa te gustaría y vamos allá. El primero que tenemos en esta lista, ni más ni menos el que llegó a ganarlo todo con Real Madrid, Keylor Navas. El costarricense sin duda fue un gran estandarte bajo los tres palos del equipo. Duró desde 2014 hasta 2019 en Real Madrid, siendo vendido después directamente a Paris Saint Germain, equipo donde milita actualmente. El siguiente que tenemos en esta lista, el futbolista español Sergio Ramos. El crack es bien sabido, prácticamente pasó toda su carrera en Real Madrid desde 2005 hasta 2021. Terminando su contrato y saliendo prácticamente por la puerta de atrás de Real Madrid, llegó directamente a Paris Saint Germain en este mismo año y se encuentra también en esta lista. El siguiente que tenemos estaríamos hablando de uno de los mejores laterales de la actualidad, el marroquí Achraf Hakimi. Y bueno, es bien sabido, le pertenecía a Real Madrid anteriormente, lo prestaron un par de años a Borussia y fue vendido a Paris Saint Germain por una millonaria oferta. De esta manera también estuvo en ambos clubes. El siguiente que tenemos estaríamos hablando de una leyenda, uno que no está en activo y en este caso el argentino Gabriel Heinze. En su caso, primero estuvo en Paris Saint Germain en la temporada 2001 hasta la 2004, para después llegar a Real Madrid en la 2007 hasta 2009. De esta manera también militó en ambos equipos. Hablaríamos ahora sobre una leyenda francesa y el futbolista Lasse Diarram, el cual jugó en Real Madrid en sus mejores años por ahí del 2009 hasta el 2012. Posteriormente y después de casi una década, llegó directamente a Paris en la temporada 2018-2019, donde terminó retirándose. Ahora hablaríamos sobre un gran futbolista también de nacionalidad francesa, el crack Makelele, el cual llegó a jugar en Paris Saint Germain desde 2008 hasta 2011. También en Real Madrid en 2000 y 2003, pues de esta manera estuvo en ambos equipos y es sin duda una leyenda del fútbol. Hablaríamos ahora sobre uno bastante llamativo y en este caso David Beckham, el cual brilló más en Inglaterra pero también perteneció a ambos clubes. En Real Madrid estuvo desde 2003 hasta 2007 y en París estuvo en 2013, pues de esta manera sin duda fue un futbolista que aportó grandes cosas al fútbol. El siguiente que tenemos estaríamos hablando de uno que pasó sin pena ni gloria por ambos clubes, el español G.C. Rodríguez. El crack que bueno, llegó a jugar desde las inferiores para Real Madrid y fue traspasado directamente a París en 2016. Su carrera no es que haya sido de lo más brillante por lo que ya se encuentra en España de regreso y no precisamente en Madrid. El siguiente que tenemos estaríamos hablando de el futbolista español Pablo Sarabia, el cual llegó a jugar bastante joven en las filas de Real Madrid exactamente hasta 2011. Y llegó a Paris Saint Germain hace un par de temporadas exactamente en 2019, ya bastante más maduro y con un proyecto bastante interesante. Y el último que tenemos en esta lista, ni más ni menos, uno de los mejores hombres para Real Madrid por ahí de 2014, el Fideo Di María. El crack después de haber tenido grandes temporadas fue traspasado a Manchester desde Madrid y posteriormente a Paris Saint Germain, equipo donde se encuentra actualmente y es sin duda una pieza muy fundamental para el club. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Bueno amigos, de esta manera fue la lista de 10 futbolistas que llegaron a jugar en estos dos grandes clubes, aprovechando el cruce que tendrán de la UEFA Champions League en los octavos. Y bueno, de esta manera fue. Coméntame qué te pareció, también deja tu manita arriba y coméntame de qué otro equipo te gustaría ver esta sección. Nos vemos amigos, hasta la próxima. Cuídense mucho, adiós.